¡Suscríbete! 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 las alejanas a las nuestras y que nos da muchísimo gusto mirarnos aquí reunidos como si estuviéramos en una mesa particular, en una mesa familiar y el rato, como les dije el rato que vamos a estar nosotros aquí en el escenario para que ustedes la pasen bonito y que la pasen de toda manera. A todas las chicas que vinieron solteras al baile, a mi compañera también el huichón, que se escuchen